La Lucha Fría Tienes 48 horas para darte una ducha fría ¿Y eso de qué es eso? Es lo del tibu Que te nominan y tienes que ducharte y darte una ducha de agua fría ¿Y tiene que ser fría? Tiene que ser fría, fría, fría ¡Ay, la leche! Así que, si no, en 48 horas, si no lo haces, pagas la mariscada A tu hermano o a tu amiga ¿Y si lo hago? ¿Eh? Si lo haces, no Tienes que mojarte Y después tienes que nominar por parte de tu hermano a tres personas Y por parte de tu amiga a otras tres personas Así que, ¡te ha tocado! Venga, acuérdate que antes de mojarte tienes que nominar a seis personas Vale Buenos días Buenos días Venga, que tienes que levantarte Tienes que irte a darte una ducha fría ¿Fría? Que te nominaron Que te nominaron Hermano Israel Una amiga Sí Ana Rodríguez Carrera Sí, tenía su papel ahí Ana Rodríguez Carrera, sí Me tengo que ir a dar una ducha de agua fría, ¿no? Sí Por lo delegado del Tibu Por lo delegado del Tibu Y tienes 48 horas para... Vale, vale, vamos Venga, va Métete en la ducha y acuérdate que tienes que nominar a... Sí, ya sé Tengo que nominar a tres antes de... A tres por cada uno de ellos Bueno... No seas perezoso, venga Cuanto más rápido lo hagas, mejor ¡Ay! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Espera, ¿cómo vas a resbalar? ¿Qué vas a resbalar? Buenos días Buenos días Venga, que tienes que levantarte Que tienes que irte a darte una ducha fría Te nominaron Tu hermano Israel Y tu amiga... Sí, ya sé Tienes el papel en el bolsillo de atrás derecho ¿Y cómo sabes tú que tengo el papel en el bolsillo derecho? Es una larga historia Venga, que tienes que darte una ducha de agua fría No, no Ducha no O la manguera o la piscina o lo que quieras El ducho no La manguera de aquí abajo Vale, pues la manguera es la ducha Pues venga ¡Vamos! 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 Guaqueta Me siento aquí, no mino Y ya me mojas, ¿vale? Buenos días Buenos días Venga, que tienes que levantarte Tienes que irte a dar una ducha fría Ni a la manguera Y a la ducha no me voy a ir Me voy a ir a la manguera Venga Cojo la banqueta Nominó ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! Buenos días Buenos días Venga, que tienes que levantarte Que te nominaron Tu hermano Israel Y tu amiga Sí, ya sé Y... Y una amiga Papel ahí No me voy a ir ni a la ducha Ni a la manguera Nos vamos A la piscina del vecino Vale Busca un bañador Vamos Bueno, estamos aquí Para... ¡Hostia, que no me coja el culo, coño! Estamos aquí Por el legado de la mierda del tibu ese Que me nominó mi hermano Y una amiga Ponte de pie para nominar ¿De pie mejor? Sí, hombre, claro Va, pues venga, va Buenos días Sí, ya sé Y como lo sabes A la piscina del vecino Estamos aquí Por lo del legado ese del tibu Coño, otra vez no me cojo el culo Y... Estoy aquí porque me nominó Mi hermano Israel Y una amiga mía Pero ponte de pie, mejor, ¿no? No, no, no Me voy a quedar sentadito Que igual me caigo Entonces, mis nominados son Voy a nominar Al colega Sotelino Compañero de bicicleta Porque me gusta que con el agua fría Se le pongan los huevitos pegados al culo Voy a nominar también Al colega Rubén De Cabral También colega de bike Para que se moje también Porque... También me mola Y a él también le mola eso De bañarse En frío En pelotitas Voy a nominar A... O sea, a Miguel Rodríguez Miguel de Parada Y voy a nominar a mi amiga Susi Para que también se moje Que también lo necesita Y ahora Vamos A la agüita Que es lo que toca ¡Ay señor! El tibú este de los cajones El tibú este de los cajones Se ve el que está ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡La abuela! ¡Guau! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Buenos días, venga, que tienes que levantarte, que tienes que irte a dar con una lucha fría. Sí, una amiga que tienes el papel ahí detrás, Ana Rodríguez Carrera. Sí. ¿Y qué es? Por lo delegada del Tibu. Por lo del Tibu, claro. Pues no lo voy a hacer, que con esos cambios de temperatura me puede dar un infarto y me puedo morir. Pues esto es que paja la mariscada. Que no lo voy a hacer, hombre, que no lo voy a hacer. Que sí, hombre, que no te pasa nada, Jolines. Sí, que no lo voy a saber yo. Anda, anda.